hola chicos yo soy isabela cruz de veracruz hoy estamos en otro vídeo de roblox hoy vamos a jugar kit así que vamos a comenzar tenemos que encontrar muchas herramientas que hay aquí no hay una aunque había una pero que aquí ahorita no hay una así que vamos a venirnos por acá ok no veo al gato el gato nos pega y nos encierra así que cuidado trata de que yo tengo que escapar de este malvado gato sin que me pegue porque si no me me guardan una jaula y pues mis amigos pueden encontrar una cosita para que pueda escapar voy a checar a ver si hay llaves pero no hay chicos no encuentro llaves donde estarán esas llaves no las encuentra por ningún lado pues es un generador generador de luz porque aquí no hay nada bueno si hay una llave verde estamos vendiendo por acá para abrir aquella puerta que lleva la llave verde vamos a venirnos por aquí aquí están faltan una como cosita para quitar las tablas ya necesitamos esta llave ya no necesitamos esa llave verdad así que ya no 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 lo vi me llegó por atrás de repente me llegó y no lo vi chicos no 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 y ahora que hago me quedé encerrada me quedé completamente encerrada a través de barrotes parece que estoy en una cárcel en una prisión una prisión suicida ay no ya alguien saqueme por favor alguien yo quiero ser un ratón feliz comiendo queso y tomando leche y comiendo cualquier cosa pero por favor ok ya terminó la partida porque agarró a los ratones así que vamos con otra partida hay dos capítulos el club es una casa de mickey mouse y house es la casa del gato porque nosotros venimos a invadir su casa porque bot es un robot del gato y player es el robot que sea uno de nosotros yo voy a elegir por player ok no ganó un robot ok quieren que sea bien difícil el robot normal o medio normalito yo voy a escoger normal para que sea más sencillo ok escogieron segundo capítulo ponen voz y eso miren ahí abajo ven a mickey a guf bueno pues ellos así que vamos a buscar ok me voy a subir por aquí voy a subirme ok esto es un libro no es un cuadrado no sé por qué sea pero bueno vamos a investigar para qué es este cuadradito me encuentro como isabelonca con triple a isabeluta perdón con triple a isabeluta con triple a me voy a encontrar así porque quieren jugar conmigo ok ok perdón por no sé no decírselos en el primer vídeo ok ok aquí no nos dejan el personaje nos ponen como un ratón porque a lo mejor se lo preguntan por qué no te ponen como si fueras tu avatar bueno pues porque aquí somos más bajitos para caber unos agujeros que el gato no cabe porque él va parado no va como un gato normal es normal me interesa de ese compañero de esa cara y eso que es puedo pasar no me mata pues creo que no a ver no no me mata no me mata bueno voy a llevar algo y ahorita vengo que voy a abrir esa puerta aquí falta una llave no sé para qué es esa llave pero algo debe haber aquí adentro así que voy a pasar por aquí mmm mmm pues me encuentro una llave tono café ah está el gato mejor me voy está campeando aunque sea un robot campeón no sé qué les digo desde ahorita que no se confíen ok por acá no hay nada ok aquí no hay nada nadie porque está cerrado voy a checar por abajo a ver qué más me encuentro ok el kitty fue detenido por 10 segundos ok ahí está ya nos vamos porque si no se da cuenta que yo estoy aquí y puedo venir atrás de mí no lo quiero ser es que voy a seguir a ver ahí está la carita de Mickey Mouse por aquí ok hay una llave y una llave rosadita pero no es la que queremos la que queremos es café pero está rosadita pero está bien así estamos bien vamos a venirnos por aquí arriba por aquí por acá era por aquí por aquí por aquí miren ese no 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 chicos me atraparon bueno ya ya me salvaron ya no valió nada mi grito voy a entrar acá ok hay engranes por eso no me puedo agarrar voy a abrir la puerta a ver cómo me encuentro una llave gris ¿se acuerdan dónde estaba? hasta arriba en una cajita abro esto quien sabe a dónde me lleva esta cajita es misterioso ahí viene el gato me va a atrapar ay no ahí viene creo que viene atrás de mí ok ok ya no viene 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 ok vamos a pasar por aquí ok ay esta no es ojalá este pique pique esta no es ¿dónde la habré dejado? yo pensé que era esta pero bueno ya me voy ya me voy pensé que era esa ok ya me voy ok ok ahí está el gato ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ok se detenió se detuvo ahora sí ahora sí tenemos el tiempo para subir hasta arriba de esta casa de Mickey Mouse y miren como les dije es una cajita no sé qué ok voy a presionarla aquí bueno ya no no importa esta llave ya no la necesitamos ok voy a activar esto ya lo activé ahora ya no puedo salir bueno por aquí por este hoyo ahí está listo y yo sigo pensando en esta llave ¿dónde está? también darle muchos likes y suscribirse al canal cuando ir creando con Isabela así que vamos a seguir ok vamos a pasar por este wow salí volando ok ese compañero lleva la llave café pero bueno hay que dejársela dejársela a mí me encanta este juego yo ya lo sé jugar excelente porque he escapado ocho veces de cada mapa estos dos escapan el que estoy jugando he escapado solamente tres veces y el de la casa he escapado como seis siete veces porque lo viste lo juego mucho este es muy parecido a Piggy tal vez se los vuelva a subir Piggy este es de una cerdita de pepa que si nos atrapa nos morimos o si no nos infecta y tiene un final ok ok ahora sí vamos a abrir ok acá no hay nada miren miren ya no vamos a necesitarla porque ya abrimos esta parte ahora sí ok esto que es un engrane no sé que será una bomba algo así no sé no le entienda qué es esto ok vamos a ir veniendo por acá vamos a abrir por aquí aunque necesita como un enchufe no sé para qué será pero vamos a seguir por aquí solamente nos faltan seis minutos para poder pasar ok necesita la luz esa vamos a pasar por aquí vamos a pasar por aquí la voy a saltar para poder pasar porque esto me quita las cosas queda una a las dos y a las dos que 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 no pero si yo no iba a saltar qué pasó miren acá está qué mal qué pasó pero por qué me lo regresó y por acá no lo puedo ver qué mala suerte tengo pero bueno ok ahí está el gato ahí está el gato ahí está el gato me sobra le quería cerrar la puerta para sobrarle para que me sobra tiempo alguien me ayuda no quiero terminar aquí por favor se los pido que me alguien me ayudo que ya 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 nadie ayudó por qué ayúdanos ayúdanos ok es que él trae la cosita para ayudarnos ok ya la sacó ya la sacó ahora sí ya estamos libres vamos a buscar más llaves me voy literalmente por acá ok no traigo ninguna cosa así que puedo pasar perfectamente y ok acá falta el la llave ok aquí no está no está por ningún lado pero si atraparon el que llevaba la llave qué raro no estará por aquí no ni el gato me lo he encontrado solamente me acabo de atrapar tranqui pero cuídense que sí no olviden darle muchos likes ok ok vamos a seguir me lo encontré de frente no ay no chicas pero qué ha pasado alguien me ayuda por favor ya detenieron al gato pero por favor alguien me ayude ok ahí está ahí está esa perillita es para que me salve vamos salvame salvame eso gracias de nada ok ya ahora sí vamos a venirnos por acá yo sigo buscando en ese mueble porque en ese mueble aparece vamos a subir por aquí ok no hay nada por acá nada por aquí nada por acá nada nada así que ahora sí voy a seguir buscando vamos a seguir buscando ok amigo no pases ok aquí solamente pueden pasar los que no llevan cosas ok me da la luz solar me voy a broncear ok si tú pasas van a aparecer tus cosas aquí así que tú no lo quieres porque si no te la voy a robar ok vengo directo como Naruto corriendo vengo como Naruto corriendo o escapando del gato como Naruto iba a decir que voy corriendo como Naruto para atrapar lo que está la llave pero no así que ay 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 ahí está el gato ahí está el gato dorado qué le pasa qué le pasa qué le pasa qué le pasa no chicos no chicos ya 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 dejo el drama por un lado solamente puedo llevar dos cosas a diferencia de Piggy que solamente puedo llevar una cosa y cuando utilice esta llave ya me desaparece esta llave porque se la dejo en el candado aquí las cosas hay veces que la misma llave se utiliza para dos cosas como la de para poder escapar a tus amigos es de si se utiliza todas las veces que tú encuentres a un amigo encarcelado ok ya abrieron por aquí con el triángulo ¿por qué me llevo a la misma zona? ya había subido no había subido por aquella puerta bueno me voy a bajar por aquí me viene el gato voy a seguir y me parece que estoy loca porque no estoy hablando con nadie estoy aquí como loca hablando a un juego estoy hablando un juego literalmente y en realmente mis isabetubers me están viendo en realmente pero este luego mis papás me ven que estoy hablando y se me quedan como esta niña está loca ¿qué le pasa a esta niña? pero bueno porque a veces que estoy practicando y estoy con el juego ay sí como les decía chicos bueno acá pueden encontrar tal cosa así que voy a seguir buscando llaves y así cosas y digo y mi papá luego se me quedaba viendo como diciendo esta hija ¿qué le pasa? está loca pero bueno hay que dejar eso por un lado y bueno sí solamente falta un minuto para que se acabe la partida no he podido salir porque no tiene las cosas que tienen que hacer ay ahí está el gato ahí está el gato ahí está el gato ahí está el gato esa llave rosada ya no la necesitamos abrimos una cosa con esa así que como les dije ahí aparece ok va a ser la táctica que se va a venir por acá para acá y me meto y me meto ok al parecer no viene como lo ven en ese hoyito al parecer no viene es que vamos a seguir se me va la voz se me va el aire ok espérenme unos minutitos de descanso del aire espérenme tantito que ya me ya ya me quedo sin voz ya 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 como les decía 6 5 4 3 2 1 se acabó el tiempo bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video no olviden suscribirse y agregar a sus favoritos los quiero con todo mi corazón y denles muchos likes los veo en el próximo video yo soy Isabela Cruz de Vera Cruz grabando video games los quiero mucho bye los quiero con todo mi corazón y mi alma eterna los amo con todo mi corazón bye